Transformá tu celu en un banco. Conocé mi macro. Simple, liviana y súper fácil de usar. Descargá mi macro y empezá a usarla todos los días. Desde la pantalla inicial, accedé rápidamente a transferir dinero, pagar tus servicios, hacer tus recargas o extraer efectivos sin tarjeta. Vas a poder transferir dinero muy fácil. Pagar tus servicios en forma súper simple. Efectuar tus recargas de manera rápida. También podrás extraer efectivos sin tarjeta. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca siempre.